de cerámica. Voy a ser cortito, yo me voy a levantar además para atender a todo el mundo. Simplemente agradecerles que estén aquí, agradecerles a Tírculo Mercantile, evidentemente, que nos haya dejado este lugar de presidio y de calidad. Y vamos a hablar de un tema que yo creo que ahora mismo está muy en boga, que todos conocen, que han reunido en España este club misterioso y enigmático, y yo no voy a arreglar nada porque he visto a los profesionales para hacerlo. Simplemente decirles, tengo que hacerlo, que ahí fuera están los libros maravillosos, baratitos, muy económicos, y luego la oferta también, que no tenga el libro, que hay un señor en la porta, don José Manuel Rosario, que es otro editorial, que tiene los libros, pues si alguien no lo tiene, se puede hacer de ellos ahora en un sitio en la zona. Dicho esto, voy a dejarle la palabra a don Prácer de Sánchez, que es el hombre que también nos ha permitido que estemos aquí durante el día de hoy disfrutando de esta presentación, conferencia, charla, donde habrá luego de preguntas, luego de preguntar que ustedes lo que deseen, sobre el club misterioso. Dicho esto, agradecido por su presencia, gracias a todos. Buenas tardes, señores y señores, bienvenidos al Círculo Mercantil, bienvenidos al Círculo Mercantil Industrial de Sevilla. Dentro del marco de las actividades culturales que celebramos en el Círculo, uno de los marcos que más nos ilusiona, que más siempre nos agrada nada más, sin lugar a dudas, es la presentación de un libro. En este caso, no es la presentación inicial del libro, pero sí de la reedición actualizada del libro del Club Bilderberg, La realidad sobre los amos del mundo, de la autora Cristina Martín Jiménez. La verdad es la presentación de un libro y presentarlo ante su público. Dentro también de la actividad del Círculo Mercantil, de las actividades culturales, tenemos una estrecha, muy estrecha colaboración, nace en esta casa, con Círculo 7. Una entidad, un ente que funciona en esta casa, donde muchos de los que estáis aquí presentes sois miembros y colaboráis estrechamente con él. Esta es la última actividad de este curso, de Círculo 7, con lo cual nos honra muchísimo que sea Cristina la que nos acompañe en esta última actividad. Realmente la última mañana, que es la fiesta de fin de curso que tenemos en las instalaciones deportivas del Círculo Mercantil, que aquellas personas que estén interesadas, pues nada, se ponen en contacto con nosotros y será un placer que nos acompañéis. Solamente ya para terminar, daros las gracias a todos por vuestra asistencia y muy especialmente a mi querido amigo Emilio Carrillo, que es el alma máster del Círculo 7, gran colaborador de todas las actividades que aquí se realizan. Y bueno, también muy especialmente a don Antonio Somoza por haber pensado en su editorial en nuestra entidad para la presentación de este acto. Toma la palabra don Emilio Carrillo para la presentación de este acto. Bueno, a nosotros, lo que menos es, tengo que decir a usted, aparte de dar la gracia por haber venido, es que estamos orgullosísimos de que Cristina esté con nosotros, de que este es nuestro catálogo. Este es un libro muy especial. Es un libro con una temática oscura, una temática densa, una temática difícil, una temática peligrosa en algunos momentos, increíble para muchos. Alguien puede pensar que incluso es ciencia ficción, sin embargo, curiosamente, cuando a nosotros nos llega el texto, cuando a nosotros leemos el texto, uno se da cuenta que está ante una autora increíblemente buena. ¿Por qué? Pues escribir un libro para cuatro es relativamente fácil, ¿no? Siempre que esos cuatro entiendan que hay uno. Lo difícil es entender, es hacer un libro importante, interesante, de una temática difícil, y que lo pueda leer todo el mundo. Este es un libro que desde la primera página capta, y hasta la 300 y poco que tiene, uno se va interesando cada vez más, y es incapaz de dejar el libro en la mesita de noche y abandonarlo. Eso suele ocurrir con un Mercedes tipo novela o tipo cuento, pero no, es un libro de investigación. Es muy difícil que un libro de investigación te llegue a captar de tal manera que tú seas incapaz de dejarlo. Cristina tiene la habilidad de tocar un tema, repito, duro y difícil, sin embargo, hacerlo de tal manera que cuando usted coge el libro de la 1 pasa la 2, de la 2 a la 5, de la 5 a la 10, de la 10 a la 15, y se da cuenta que son las 2 de la mañana, y dice, no, pero yo esto no lo dejo. Y sigue avanzando, y sigue avanzando, y sigue avanzando, y se puede leer el libro de un tirón. Esa es una facultad que muy pocos autores tienen, y Cristina lo tiene de solo. Es un libro muy interesante, es un libro muy importante, y un libro que les aclarará muchísimas cosas de las que están pasando. Es decir, cuando usted lea el libro, posiblemente piense que es esa cuestión. Pero si compara lo mejor el libro con lo que está ocurriendo, se dará cuenta de que es mucho de ciencia, pero no tiene la defición. Es absoluta realidad lo que está ocurriendo. Por lo tanto, es por lo que está ocurriendo, que Cristina esté con nosotros. El libro es un éxito, ya lo fue, y probablemente más de miles y miles de personas han leído Cristina, y ahora esperamos con nuestro apoyo y nuestra fuerza que podamos desarrollarlo de manera que otros muchos miles y miles pueden estar por ahí. Gracias a ustedes por estar aquí, gracias a mi gran amigo Emilio Carrillo, y él les puede explicar mucho mejor, porque los que estamos detrás de la mesa leyendo los manuscritos originales, podemos decir que es interesante o no, que nos parece bueno o no, y muchas veces lo ayudamos. Pero cuando un escritor de la bandera de Emilio se entrega a salir a calle con sus textos y da la clave, y además te abala un libro como este, es una gran actividad. Gracias a ustedes, les dejo con el video. Gracias. Gracias.